Cientos de virus pueden sobrevivir hasta más de 20 minutos en la superficie de los objetos. Los gérmenes existen en todas partes de nuestro entorno y se estima que puede haber más de 3.000 en cada centímetro cúbico. Es por esto que el lavado de manos con agua y jabón puede prevenirnos de enfermedades diarreicas, virus como la influenza o el coronavirus, enfermedades respiratorias y parásitos intestinales. Es esencial realizar esta práctica especial después de viajar en transporte público, después de ir al baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de tocar animales incluyendo mascotas familiares, después de asistir a lugares como hospitales y escuelas, tras tocar máquinas del gimnasio y antes de comer y cocinar. Entonces aislarnos y decirles también que deben de usar una mascarilla especial, que deben de lavarse frecuentemente las manos, que cuando tosan deben de cubrirse y voltearse. Esas son las medidas preventivas y que es lo mejor que se puede hacer en este momento. Se recomienda lavarse las manos un mínimo de tres veces al día por alrededor de 15 a 20 segundos, utilizar una buena cantidad de jabón o desinfectante y enjuagar con agua tibia, además de frotar los dedos entre sí y cepillar las uñas. Estas medidas pueden ayudar a reducir un 25% las infecciones respiratorias. Si no dispones de jabón o agua, existen productos desinfectantes para manos que se comercializan en forma de líquido o toallitas y que puedes llevar en la cartera o mochila. En tu salud, llame el canal.